Antes de ser el elegido presidente de Gobierno, me llamó la ministra de Administración Territorial, me dijo que iba a venir la ministra, me dijo que también el presidente del Gobierno iba a trasladarse a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero no he vuelto a saber nada desde aquel momento. Hemos pedido, bueno, estamos esperando a que otras cuestiones le alijeren la agenda, pero considero que es fundamental que el presidente del Gobierno continúe con las visitas por todas las comunidades autónomas, que no haga solo una visita a una comunidad autónoma en concreto, sino que haga esa visita a todas las comunidades autónomas. Pero que la alijeren la agenda a la ministra o al presidente? A los dos. A los dos. ¿Cuándo fue la llamada de la ministra? La verdad es que la llamada de la ministra fue al poco, yo no sé si llevaba 48 horas, fue casi inmediata, fue a iniciativa de la propia ministra, la conversación fue muy agradable, porque la ministra es educada, pero yo también lo soy, y yo le puse de manifiesto varias cuestiones, que desde el Gobierno de Castilla y León íbamos a ser un Gobierno leal, un Gobierno colaborador, pero que también íbamos a ser un Gobierno exigente en la defensa de nuestros intereses. Y sobre todo le puse dos líneas rojas para que se los trasladara al presidente del Gobierno. Considerábamos inaceptable que en cualquier diálogo, reunión, se pusiera en juego la igualdad de los españoles o que se pusiera por la vía de hecho en riesgo la ruptura constitucional. Esas dos líneas rojas nos parecían inaceptables desde Castilla y León. ¿Y qué le contestó la ministra? Que sí. Nada más. No entro en más detalles. Bueno. Presidente, vamos a temas más relacionados con Castilla y León. Habla usted en su intervención, como no puede ser de otra forma, del problema de la despoblación, que es un problema de muchas áreas de España, pero que es verdad que es especialmente complicado en Castilla y León, que es una región muy vasta y con poca población. ¿Qué se puede hacer, presidente, para revertir esa situación? Bueno, son muchos los factores que influyen en la despoblación. Castilla y León es una tierra de interior. Y según todos los informes de la Unión Europea, del Gobierno de España, de la propia Organización de Naciones Unidas, en el futuro la población se va a asentar en las grandes ciudades y en la costa. Nuestra tierra es una tierra de interior, tiene las ciudades que tiene, están en la cabeza de todos. Y además somos una tierra fronteriza con otro país, con nuestro país hermano Portugal. Todas estas cuestiones nos hacen, desde luego, una tierra singular. Necesitamos garantizar la calidad de los servicios públicos. Lo hacemos, aunque es necesario ese dinero que no llega del pago del IVA y que se apueste de verdad desde el Gobierno de España en un modelo de financiación que garantice la calidad de los servicios públicos. Pero la transformación digital es algo fundamental. No puede haber personas de primera y de segunda. Y lo que va a diferenciar en el futuro, uno de los elementos que va a diferenciar en el futuro las personas si son de primera o de segunda, es, desde luego, ese acceso a las nuevas tecnologías. He hablado de Internet, podría hablar de telefonía, podría hablar también de telefonía televisión. Es algo fundamental para ganar competitividad en las empresas, para que las familias que allí viven puedan tener la misma calidad de vida que las personas que viven en las grandes ciudades. Tenemos que apostar por la defensa de la política agraria común. Es algo fundamental defender en el mundo actual a los agricultores y ganaderos. Se está criminalizando a los agricultores y ganaderos. Son ellos los que defienden nuestro medioambiente, los que defienden nuestro mundo rural, los que defienden nuestras señas como país. Estoy hablando de varias cuestiones. Nuestra apuesta por la industria agroalimentaria, considero que es algo fundamental. Son algunas de las ideas. Y lo que necesitamos es que el Gobierno se tome en serio, trabaje con las comunidades autónomas, trabaje también con las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones, y que hagamos una política de Estado en esta materia, en la despoblación. Que haya una estrategia nacional sobre despoblación, que nos sintamos todos representados y que todos nos sintamos parte de esa estrategia. Presidente, una de las consecuencias obvias de la dispersión de población es que se encarece la asistencia sanitaria, es evidente. Ustedes están llevando a cabo un programa de reagrupación de centros médicos que está despertando también muchas críticas en Castilla y León. ¿Lo conseguirán poner en marcha? Claro que sí, está aquí la consejera de Sanidad. Vamos a ver, como planteamiento general, la asistencia sanitaria en Castilla y León es muy buena. Estamos entre las comunidades autónomas de cabeza de prestación de asistencia sanitaria en el mundo rural y en el ámbito hospitalario. Primera reflexión. Y eso es gracias a los profesionales del ámbito sanitario y quiero hacer ese reconocimiento. Pero el Gobierno actual, la Junta de Castilla y León, el compromiso de la consejera, no es quedarnos como estamos, es mejorar la situación. Hemos empezado en el ámbito rural. Lo que queremos es que desde el diálogo con los alcaldes y alcaldesas, con los profesionales de la salud, con las asociaciones de pacientes, mejorar esa asistencia. Que sean los médicos los que se desplacen a la llamada de la atención de la necesidad de los pacientes. Eso es algo que se está trabajando ya en una comarca que se ha hecho el plan piloto, la comarca de Aliste, en la provincia de Zamora, que está hecho con no solo la plena satisfacción de profesionales, de asociaciones, también de alcaldesas y alcaldes, sino también de los propios vecinos. Porque se analizó en consejo abierto, en los propios ayuntamientos. Está hecho, por tanto, a plena satisfacción. Yo sé que en toda la comunidad autónoma de Castilla y León se está diciendo que se van a cerrar los consultorios médicos. Mentira. Que se van a ir los profesionales de la sanidad del territorio. Mentira. Y lo van a poder comprobar en ese plan piloto. Y todas las alcaldesas y alcaldes van a poder ver que este proyecto va a mejorar la asistencia en el mundo rural. Bueno, y otro asunto, antes de pasar ya con preguntas de los asistentes, es el problema del mundo rural, el problema de los agricultores. Da la impresión, presidente, que al gobierno le ha cogido un poco de sorpresa estos problemas que han surgido. A su juicio, ¿cuál es la solución? ¿Intervenir en la cadena de distribución, las culpas de las distribuidoras? ¿Cuál es la clave? Es un problema complejo en el que no se ha abordado, lo decía en mi intervención. Desde luego, defender la política agraria común es algo fundamental. Pero hay cuestiones que no cuestan dinero. La defensa de los profesionales del campo, de los agricultores y ganaderos, me parece algo fundamental. Se está criminalizando últimamente la labor que se está desarrollando por los agricultores y ganaderos. Y salir y defender y poner en valor la agricultura y la ganadería los esfuerzos que se han hecho por modernizar en tantos sectores. La remolacha, que está el presidente Posada, presidente Lucas, que pueden hablar de los esfuerzos que se hicieron en mi tierra, en la modernización, en la transformación del campo. Me parece fundamental, pero tenemos que actuar en una política eficaz de seguros agrarios, que me parece imprescindible. Tenemos que apostar de verdad por la modernización y por los nuevos regadíos. Llevamos varias décadas esperando el regadío de payuelos en la provincia de León. Y ahora parece que le entran dudas a la Confederación Hidrográfica del Duero o el regadío de la Armuña en la provincia de Salamanca. Tenemos que apostar por los regadíos porque donde hay agua hay vida. Donde hay regadío hay mayor población. Las explotaciones agrarias pueden ser más pequeñas y generar un mayor valor añadido. Estamos hablando de muchas cuestiones, pero también intervenir en la cadena alimentaria para que genere un mayor valor añadido a los agricultores, haya un mayor retorno a los agricultores y ganaderos. Pero hasta el punto de controlar los precios en esa cadena alimentaria, en la distribución. ¿Perdón? Hasta el punto de controlar los precios, digo. Mire, creo que fue Francia que aprobó una ley que los precios es muy difícil controlarlos a economía de libre mercado. Francia aprobó una ley diciendo que unos porcentajes tenían que ir a los agricultores y ganaderos. Eso es muy complicado. Lo que hay que hacer es sentarse, fortalecer también las explotaciones, ser más competitivos, que los agricultores también hagan no solo ese esfuerzo de modernización en el campo, sino que apuesten por la industria agroalimentaria, por el cooperativismo, que les hagan más fuertes a la hora de tener que hacer una negociación en profundidad con las grandes distribuidoras. Presidente, supongo que no le pilla sorpresa si le digo que despierta mucho interés el asunto de León. Bueno, hay varios compañeros que le preguntan por ello. Pedro González, del debate hoy, Garaciano Palomo, del Confidencial, o José María Ayala, de ABC. Le planteo la pregunta tal como la formula José María. Dice que cuánto le preocupa el desafío leonista, leonenista, liderado... Leonesista, perdón. Él lo escribe bien, he confundido yo. Liderado por el alcalde socialista de León y la Unión del Pueblo de León. Mire, la ley es la que es y, por tanto, cualquier desafío se hace el desafío al Estatuto y a la Constitución. Quien quiera modificar dentro de los cauces de la ley ya sabe lo que tiene que hacer. Convencer a la mayoría de los dos tercios de las Cortes de Castilla y León. Yo respeto la identidad de cualquier persona y respeto, por supuesto, la historia de todos los territorios. Sin duda, la historia de León es muy importante, muy rica, muy variada. Pero no estamos hablando ni de identidad ni de historia. De lo que estamos hablando, lo decía en mi intervención, es de un modelo que nos hemos dado hace 37 años, que es el modelo autonómico. Nos constituimos libremente en Comunidad Autónoma Castilla y León y hemos demostrado con hechos, durante estos 37 años, que hemos funcionado. Que la Comunidad Autónoma de Castilla y León es un modelo de éxito que podemos poner como ejemplo en cualquier ámbito en el que queramos. Lo que sí es verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía para aquellos que perciban mejor, aquellos que puedan dudar, que perciban mejor los beneficios del trabajo que hacemos desde la Junta de Castilla y León en las nueve provincias de Castilla y León, también en la provincia de León. Fíjense, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en época del presidente Lucas y en época del presidente Herrera, hicieron la autovía León-Burgos. Todavía el Gobierno de España no ha terminado la León-Valladolid, que es algo muy importante. Consideramos que el Gobierno de España ha sido muy importante a la hora de decisiones negativas que se han adoptado para la provincia de León y que ha perjudicado en el crecimiento económico, en la creación de empleo, en la pérdida de población. Cuando hablamos del cierre de las minas o de las térmicas sin alternativa industrial, cuando hablamos del no impulso de los regadíos en la zona sur de León, de payuelos, pues estamos hablando también de elementos que no generan una óptica económica positiva para la provincia de León. Y ahí vamos a estar también exigiendo al Gobierno de España alternativas industriales y también la puesta en marcha de los regadíos de payuelos y de otros regadíos. Bueno, presidente, antes de meternos en el asunto de los dineros, que vamos a tocar, obviamente, permítame otra pregunta general. La plantea la compañera Carmen del Río de la Vanguardia y dice que defiende el Estado de las autonomías y le pregunta que si coincide con las posiciones de su partido que hablan de recentralizar algunas competencias como educación y sanidad. Bueno, yo creo que más que recentralizar, de lo que hablábamos era de que haya una mayor coordinación desde el Gobierno de España. Yo creo que cuando hablaba del modelo educativo de Castilla y León, implantar el modelo educativo de Castilla y León en toda España, eso es lo que queremos todos. Yo creo que, por tanto, no estamos hablando de recentralizar, sino aplicar las competencias que nos hemos dado en la Constitución española en su justa medida. También hay instrumentos que permite al Gobierno de España, en aquellos sitios donde no se respeta la igualdad, donde no se respetan los derechos o las libertades de todos los españoles, que se defienda. Yo creo que eso es en lo que coincidimos y lo que se plantea desde el Partido Popular. Bueno, presidente, vamos al tema del dinero del Consejo de Política, Fiscal y Financiera, que salieron ustedes muy disgustados, no solo ustedes, sino en general las comunidades autónomas. Y usted ha dicho que van a reclamar por las vías necesarias. Precisamente sobre esto pregunta el compañero Benjamín López, del Grupo Promecal. Dice que la Junta reclama 142 millones del IVA desde 2017 y que amenazan desde hace tiempo con acudir a los tribunales, pero que no acaban de hacerlo. Y le pregunta que si finalmente van a acudir a la justicia, ¿qué otras medidas pueden tomar para que el Estado abone a Castilla y León esos 142 millones? Bueno, nosotros hemos confiado en el Gobierno de España y hemos dado plazos y margen para que el Gobierno de España tomara una decisión tan trascendente como esto. Estamos hablando de 2.500 millones de euros para todas las comunidades autónomas y 142 millones de euros para la comunidad autónoma de Castilla y León. Vuelvo a decir, no para la comunidad autónoma ni para la Junta. Me estoy refiriendo a los servicios públicos, a las personas que reciben esos servicios públicos. La paciencia se nos ha agotado claramente. El viernes de la semana pasada acudieron todos los consejeros de todas las comunidades autónomas, de Economía y Hacienda, aquí está el consejero de Hacienda, de Castilla y León, y sorprendentemente hubo una comunidad autónoma que no envió a su consejero, porque claramente el día antes se había reunido el presidente del Gobierno de España con el presidente de la Generalitat de Cataluña y todos intuimos que ese asunto se había tratado fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo habían tratado de manera bilateral. Cuando hablaba yo de las líneas rojas que le había exigido al presidente del Gobierno de España, esta es una de ellas. Y creo que el presidente del Gobierno de España no está actuando de manera adecuada, no está defendiendo la igualdad de todos los españoles y nosotros vamos a defender ante los tribunales de justicia. Están trabajando los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, de la mano de la Consejería de Economía y Hacienda y en los próximos días tendremos, daremos conocimiento de los pasos que iremos dando. ¿Nos próximos días, no semanas? Es decir, presentarán una demanda judicial en los próximos días. Sí, bueno, hay que… días o semanas, porque probablemente haya primero que hacer una reclamación previa y luego ir a los tribunales de justicia. Una compañera suya, Nieves Saz, que es del PP de Burgos, seguro que usted la conoce, le pregunta que qué incidencia puede tener la pretensión del Gobierno de legislar para toda la nación el impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, en Castilla y León hemos suprimido, estamos en trámites a lo largo de finales de marzo, en el mes de abril, las Cortes de Castilla y León aprobarán, es previsible, tiene el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, es previsible, por tanto, que se bonifique el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos. ¿Qué posibilidad tiene el Gobierno de España? Pues la posibilidad tendría es revocar lo que fue la cesión de ese tributo a las comunidades autónomas. Por tanto, tendría que aprobar una ley orgánica para retirar ese tributo, no a Castilla y León, a todas las comunidades autónomas. Yo lo veo algo complicado, ¿no? Podrían hacerlo, es verdad, pero yo lo veo complicado y el equilibrio de mayorías en el Congreso de los Diputados lo veo difícil. Es verdad que el Gobierno de España tiene propensión a incrementar los impuestos, a incrementar el gasto público y el Gobierno de Castilla y León tiene propensión a congelar o bajar los impuestos, a ser más eficaz a la hora de gestionar los servicios públicos y la administración de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que no va a ser posible lo que plantea Nieves. Presidente, permítame que le pinche un poco. Castilla y León es fronteriza con Madrid. A su juicio, Madrid hace de un pin fiscal, como consideran otros presidentes autonómicos. Yo creo que Madrid hace una política adecuada en bajada de impuestos. A mí lo que me gustaría es que hubiera una armonización fiscal en toda España, pero a la baja, que todos tuviéramos los mismos impuestos, pero a la baja, no a la alza, porque cuando uno habla de armonización fiscal nos empezamos a poner todos nerviosos, y más cuando lo dicen políticos de izquierdas. Yo creo que lo que hay que hacer es también competir, competir en San Alid, y desde luego creo que lo que hace es una política adecuada, y nosotros hemos eliminado el impuesto, vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, y vamos a ir en ese camino de no crear ningún impuesto para personas, empresas, pymes y familias, y también ir, en la medida que el crecimiento económico lo permita, ir bajando el impuesto de la renta. Presidente, ayer conocimos el techo de gasto del Gobierno Nacional, del Gobierno de España, ¿cuál va a ser el suyo? Porque tienen que ponerse en marcha ya a negociar los presupuestos. Sí, lo decía también, el Gobierno de España ralentiza los presupuestos generales del Estado, y eso, por un lado, paraliza no solo la elaboración de nuestros presupuestos, está trabajando ya la Consejería de Hacienda para que en las próximas semanas se apruebe el techo de gasto por parte del Consejo de Gobierno y se traslade a las Cortes de Castilla y León. Luego, a partir de ahí, elaboraremos los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Bueno, presidente, permítame que abramos un paréntesis en estos asuntos de más actualidad que yo le había comentado. Se acaba de producir la primera sesión de control en el Congreso y el tema este ya ha sido el de la visita de Ábalos al avión donde estaba la vicepresidenta venezolana. En este sentido, el presidente del Gobierno ha dicho que evitó un conflicto diplomático y ha habido una novedad, ha calificado a Juan Guaidó de líder de la oposición y no de presidente encargado. Y también en la misma sesión, el ministro de Interior, el señor Marlaska, ha dicho que la Policía y la Guardia Civil cumplieron escrupulosamente con los procedimientos. ¿Qué le parece a usted este asunto? Pues que las versiones que ha dado el ministro Ábalos le hacen incompatible con el ejercicio del puesto de ministro y que estamos viviendo en unos momentos en los que el dar una versión y la contraria, en el que mentir de manera descarada, parece que es algo normal o habitual en este país. Yo creo que se necesita que el ministro asuma sus responsabilidades, el ministro Ábalos, que se cumplan con las resoluciones de la Unión Europea, que ha reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela, y también, además, que el Gobierno de España trabaje en la línea de lo que han hecho todos los países de la Unión Europea. Cuando la canciller de Alemania, el presidente de la República Francesa, el primer ministro británico, está recibiendo a Guaidó, nos parece sorprendente que no se le reciba en el Gobierno de España, pero más sorprendente que se reciba a quien está representando a un sátrapa como Maduro. Pero más sorprendente nos parece todavía, y nuestra capacidad de sorpresa pensábamos que se había agotado, pero no, la cantidad de versiones que va dando el ministro. Claramente ha mentido. No sé en cuál de ellas, pero en alguna ha mentido. Cuando dice que asuma responsabilidad, se refiere a que dimita. A que dimita, sí, sí. Y esto que le he comentado de calificar a Juan Guaidó como líder de la oposición, cuando la oposición hasta ahora del Gobierno español la va a reconocerle como presidente encargado. Exactamente. No solo del Gobierno español, sino de la Unión Europea. Esto es una política en la que hemos coincidido todas las naciones de nuestro país, y ahí yo creo que me parece que el presidente del Gobierno está siendo rehén de sus socios de gobierno. Está siendo rehén de Podemos, que le está haciendo cambiar la política exterior, que es un asunto de Estado, le está haciendo cambiar la política exterior de nuestro país. Y me parece un error gravísimo. Bueno, el otro asunto lo plantea David Junquera Fernández de la Sexta, y le pregunta, ¿comparte la reflexión que hizo ayer su compañero, José Ignacio Chaniz, de que la ley de eutanasia del PSOE es una política y una filosofía para ahorrar costes sanitarios y de pensiones? Bueno, no conozco lo que es la literalidad de la reflexión de Iñaki, no conozco el contexto en el que lo hizo. Yo lo que sí puedo decir es que hay algo que es fundamental. Este tema es un asunto esencial, y a mí lo que me gustaría es que entre las dos grandes fuerzas políticas afrontáramos un proceso legislativo sobre esta materia, sobre los principios de la defensa de la vida, pero también de evitar el sufrimiento. Yo creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar en el futuro. Permítame que le pregunto, al que le repregunto, presidente, ¿usted no es contrario a la eutanasia? Yo estoy a favor de la vida en todos los ámbitos, pero lo que sí digo también es que es perfectamente compatible con decisiones personales de evitar sufrimientos. Yo creo que eso se tiene que buscar desde el máximo consenso entre las dos principales fuerzas políticas. ¿Y cree que esta es la posición del Partido Popular? Yo creo que tenemos que buscar entre las dos fuerzas políticas ese máximo consenso. Bueno, presidente, no le pincho más sobre este asunto. Su vicepresidente es Francisco Igea, que está en el debate sobre si se presenta o no a las primarias de Ciudadanos. En ese sentido, la compañera Susana Camacho de Mediaset España le pregunta, le dice, presidente, usted que conoce bien a su vicepresidente, a Francisco Igea, le pregunta que si le ve disputando el liderato de Ciudadanos a Inés Arrimadas dando el salto a Madrid y que si cree que tiene posibilidades. Bueno, yo conozco bien a Francisco Igea, a Paco, no conozco, lógicamente, las interioridades del partido, uno de los partidos que sustenta la Junta de Castilla y León y me van a permitir que sea extremadamente respetuoso con este proceso. Yo creo que debe ser el propio Partido de Ciudadanos el que elija el camino que considere más adecuado. Lo que sí puedo decir, de camino a la repregunta si esto va a afectar al gobierno de la Junta de Castilla. ¿Cómo me conoce, presidente? Iba con eso, claro. Bueno, es que me han preguntado por esto en algunas ocasiones. Yo estoy convencido de que no, que no va a afectar a la estabilidad el gobierno autonómico, que no va a afectar ni en lo personal ni en lo institucional entre las fuerzas políticas. Yo creo que este es un proceso interno, como hemos vivido también y viviremos en otros momentos otros procesos internos también en el Partido Popular y que no va a afectar a la gobernabilidad. De hecho, el día a día de la Junta de Castilla y León no se ha resentido en modo alguno. Presidente, también es una forma de introducir el asunto de la relación del Partido Popular y Ciudadanos que está ahora mismo en pleno debate. Ayer hubo una reunión entre el secretario general del presidente, el señor Tedoro García Gea y el señor Espejo que no parece que saliera muy bien o por lo menos ninguna conclusión. La pregunta es muy directa. ¿Debe estudiarse la fórmula de España suma en los tres territorios que van a ir a elecciones este año? Galicia y País Vasco en primer lugar y en tercer lugar Cataluña. Bueno, yo creo que Alberto Núñez Fijo ya ha explicado que el Partido Popular en Galicia representa esa voluntad de incorporar todas las sensibilidades del centro derecha en Galicia. Y yo creo que de cara al futuro mi aspiración, lo que a mí me gustaría es que Pablo Casado representara a nivel de España la capacidad de unir todas las sensibilidades del centro derecha. Luego, las peculiaridades de cada territorio yo creo que lo que hay que hacer es respetar las decisiones y las negociaciones del ámbito en cada comunidad autónoma. Porque es verdad que son situaciones muy distintas. Por ejemplo, le pregunto en el caso de Cataluña si parece que tendría sentido o no. Bueno, yo creo que esto lo que hay que hacer es respetar las decisiones que se tomen a nivel nacional lógicamente pero también teniendo en cuenta las sensibilidades a nivel territorial a nivel autonómico. Esto también para introducir el asunto de Cataluña sabemos ya quién va a componer la mesa de negociación ¿dónde cree usted que va a llegar esa mesa de negociación entre el Gobierno Nacional el Gobierno de la Unidad y Esquerra por medio? Bueno, el diálogo creo que es bueno es positivo pero cuando esa mesa de diálogo más parece una mesa de negociación entre Estados que entre el Gobierno de España y una comunidad autónoma cuando parece que lo que se va a poner encima de la mesa son cuestiones que afectan claramente a lo que decía yo a la Constitución española a la igualdad entre españoles desde luego es un camino profundamente equivocado por parte del presidente de gobierno y creo que es erróneo todos los pasos que se están dando. los formales que es lo que estamos viendo quién se tiene que sentar a la mesa representantes de determinadas fuerzas políticas pero no de todas las fuerzas políticas parece que va en paridad el presidente del Gobierno con el presidente de la comunidad autónoma que parece también que está inhabilitado yo por tanto creo que ese es un camino que en la forma ya va mal encaminado y creo que en el fondo ponía el ejemplo de la cuestión de la financiación autonómica no se da los 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas pero aquellos gobiernos autonómicos que les interesa al gobierno de España le darán soluciones económicas por otro lado. Pero presidente sería razonable que esa mesa terminara en una consulta solo a los catalanes por supuesto que no incluye la autodeterminación que es ilegal o sea que es imposible podría ser razonable ¿tendría algún sentido? Cualquier consulta de estas características claramente está afectando a la soberanía nacional por tanto esa consulta no se puede hacer solo a una parte del territorio eso yo creo que es un error el pensar bueno una consulta que no sea vinculante no es una consulta que afecta claramente a la soberanía nacional la soberanía nacional nos la hemos dado entre todos los españoles está residenciada en la constitución española hay que respetar la constitución porque la democracia es el respeto de las normas es el respeto a las normas que nos hemos dado entre todos y por tanto yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento Presidente vamos terminando pero hay otro asunto obviamente que está en la mente de todos que es la relación del Partido Popular con Vox en ese sentido Carmelo Encinas que es jefe de opinión director de opinión de 20 minutos le pregunta si no teme que la amenaza de Vox termine radicalizando al Partido Popular y pierda al electorado de centro la política autonómica de Castilla y León Vox es irrelevante tiene un representante en las cortes de Castilla y León no es necesario para la formación de gobierno y yo creo que hay una serie de principios que tenemos que algunas ideas las he explicado por ejemplo el cuestionarnos las comunidades autónomas pues esto ya es una enmienda a la totalidad respecto de otras fuerzas políticas nuestra presencia en Europa tendremos que hacer pedagogía en estos próximos meses en estos próximos años para explicar cuál es la posición del Partido Popular y lo que defiende el Partido Popular yo creo que hemos demostrado siempre que tenemos una idea clara un camino claro tenemos un líder Pablo Casado que tiene que trabajar en dos líneas en la formación de un equipo y en la construcción de esa alternativa y ese proyecto ideológico sobre la base de la experiencia que considero que es fundamental ¿y usted cree que el presidente de su partido señor Pablo Casado está ahora mismo en eso? yo estoy convencido que Pablo Casado está ahora mismo en eso vamos que lo ha dicho hace unos días en la Junta Directiva Nacional lo que pasa presidente ya de verdad es que termino pero da la impresión que por pura aritmética electoral va a ser muy difícil que el centro derecha recupere el poder recupere el gobierno si no llega algún tipo de pacto algún acuerdo con vos por mera aritmética electoral bueno vamos a ir viendo parece que en Galicia Alberto Núñez Fijo según los datos bueno pues está ahí en la mayoría absoluta puede revalidar su cuarta mayoría absoluta lo que tenemos que hacer es trabajar desde la serenidad desde la serenidad que nos da el saber que elecciones generales pues probablemente en los próximos meses en los próximos años no va a haber y tenemos que trabajar en la línea de presentar un proyecto creíble con un equipo y una alternativa creíble y sobre todo desde la idea que yo he expresado desde la centralidad centrados en los problemas reales de las personas y desde la moderación sin necesidad de hacer aspavientos como hacen otras fuerzas políticas y la última de verdad ¿le parece bien que Alfonso Alonso sea el candidato del Partido Popular a las elecciones del País Vasco? me parece muy bien bueno pues presidente un placer y un honor tenerlo con nosotros muchas gracias gracias a todos muchas gracias 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 gracias